Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Carolina de Familias en Acción con el programa de Abuela, Mamá y Yo. El día de hoy estamos aprovechando el buen clima y vamos a hablar acerca de la jardinería. Cosechar nuestros propios alimentos es una de las cosas más saludables que podemos hacer. Ahora, sabemos que algunos de ustedes no tienen el espacio para tener un jardín o una huerta, así que les voy a dar unas cuantas recomendaciones de qué podemos hacer en nuestros apartamentos o lugares pequeños. Aquí tenemos un contenedor donde podemos empezar a cosechar nuestras plantitas. Usted tiene opciones, las cuales serán de que ya puede comprar las plantitas, ya de hecho así, o también la segunda opción es de tener semillas que se pueden comprar en muchos lugares. También sepa que con sus beneficios de estampillas de comida, usted puede comprar semillas y plantas. Ahora, cuando usted tenga un contenedor, tiene que asegurarse de que tenga agujeros en la parte de abajo para que pueda salir el agua. También es bueno comprar buena tierra, que usualmente lo venden en las tiendas, y simplemente asegúrese que sea para frutas y vegetales. Para empezar a cosechar, algo que tiene que pensar es que tiene que tener su contenedor en un lugar soleado, como vemos aquí el día de hoy. Voy a plantar dos cosas. Una es una semilla y la otra es una plantita. Aquí tengo semillas de cilantro. Entonces, lo que se hace, usualmente lo que recomendamos es leer las etiquetas. Entonces tengo una idea de dónde lo puedo plantar y cuáles son los requisitos. Aquí lo que voy a hacer es humedecer un poquito más. Voy a utilizar mi dedo índice y voy a poner hasta mi primer nudillo. Así. Luego pongo entre una o dos semillitas y cubro la tierra. Y vuelvo a poner un poquito más de agua. Ahora, digamos de que usted compre una plantita. Por ejemplo, esta es una planta de tomate. Usualmente lo quiere agarrar del tallito. Lo quiere sacar. Asegurarse de que pueda ver la raíz. Y hacer un agujerito en su contenedor. Le damos un poquito más de agüita. Usualmente la pregunta que mucha gente tiene es, ¿cuándo debo de darle agua a mis plantas? La solución es en su dedo. Simplemente ponga su dedo hasta el primer nudillo. Y si siente que la tierra está húmeda, no necesita agua. Es bueno a veces no poner agua todos los días. Las plantas necesitan tiempo para absorber los nutrientes. Esta es una pequeña introducción acerca de la jardinería. Así que aproveche el clima, sus semillas y sus plantitas para crecer saludables.